Vos tenés cara de que me pediste en algún comentario si tenía algún modelo de top para mostrarte para tejer a crochet. Y eso es lo que te voy a traer en este tutorial de hoy. Mi nombre es Silvia y esto es Cropisa Crochet y lo que vamos a hacer es esto que tengo puesto que es un top a crochet estilo halter. Como verás es un crop top, bueno parece que no tengo nada abajo pero en realidad está forrado con una tela que se llama segunda piel, así podés usarlo sin ningún tipo de vergüenza. Yo me lo hice especialmente pensando en que voy a usarlo como top de bikini. Cuidado atrás, los breteles salen del frente y se cruzan atrás como un corté. Yo lo estoy usando en talla 3XL pero te voy a mostrar cómo hacer para tejerlo en otras tallas desde el XS al 3XL. Es ajustable, lo podés adaptar a cualquier talla, lo podés tejer más largo, más corto y yo te voy a dar todos los secretos para que puedas tejer desde el XS hasta 3, 4 aquí. De empezar te invito a que te suscribas al canal y que aprietes la campanita porque van a venir varios tops y otros tejitos que te van a venir bien. Si bien acá en el hemisferio sur se viene el otoño donde yo vivo, incluso en invierno tenemos veranillos así que este top me va a servir para los días que tenga más de 30 grados de temperatura. Y además, bueno, pronto se viene también algún abriguito que te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo primero que te voy a contar es que usé para el top alrededor de 150 gramos, un poquito menos, habrá sido 135, 140 gramos de hilo de algodón rústico de 6K, es decir, lo que conseguí, por ejemplo, en Argentina como algodón 8 barra 6. Y el ganchillo, la aguja que usé es este de 4 milímetros. En este caso yo usé este número de ganchillo porque tejo flojito, si vos ves que tenés una puntada bastante apretada, por ahí te aconsejo tejerlo en un gancho de 4 milímetros y medio. Para las tallas más pequeñas, el XS, me imagino que necesitarás a lo sumo unos 100 gramos de este mismo hilado, así que como verás es bastante económico en la cantidad de hilado. Obviamente yo te voy a dar medidas para utilizarlo como un top cortito, un crop top, pero obviamente que si vos lo tejés más largo o más cerrado en la espalda, te va a llevar un poco más de hilado. Lo otro que te voy a contar también es que los puntos que empleé son cadena, varetas o puntos altos, depende de donde estés, seguro le vas a llamar de distinta manera, punto bajo y para el cordón utilicé una forma especial que te voy a mostrar de tejer el cordón y sobre ese mismo tejido utilicé punto raso o punto deslizado. Así que también, como verás, los puntos son bien básicos. El grado de dificultad por ahí lo podemos tomar como fácil, quizás un principiante un poquito más con algo de práctica puede tejer, si ten en cuenta que va a haber que trabajar con aumentos y disminuciones. Entonces es importante que sepas hacer esas dos, que sepas usar esas dos técnicas para este tejido. El inicio del tejido es el centro de esta mitad de cuadradito granny y a partir de ahí nosotros vamos a tejer hacia lo que una vez que esté puesto el top va a ser la parte inferior, es decir, el medio cuadradito granny va a ir en la parte del escote y después la otra se teje hacia abajo. Empezamos con un nudo corredizo y vamos a tejer a partir de ese nudo 5 cadenas, 3, 4 y 5. Pinchamos el ganchillo en la primera cadena y ahí tejemos un punto raso o punto deslizado para cerrar en círculo y ahí mismo vamos a tejer. Yo te doy la posibilidad, te muestro ahora, empiezo la vuelta tejiendo 5 cadenas, esto sería una falsa vareta, hay muchos videos por las redes para que vos veas si es que no, si querés ver cómo es detenidamente, incluso yo tengo alguno entre mis videos, puedes buscar cómo sería el inicio sin cadena. En este caso te muestro rapidito, yo sostengo el hilo en el ganchillo y voy a hacer este movimiento. Paso el ganchillo para adelante y luego para atrás, lo paso por el medio del circulito que formé, tomo una lazada y saco y ahí va a quedar como si fuera el inicio de una vareta. Tomo el hilo, lo paso por 2 hebras, tomo el hilo y lo paso por 2. Esto es lo que yo hago al inicio de todas las vueltas. Luego hago una cadena, tejo 3 varetas, 1, 2, 3, ves que a la vez ya voy agarrando el hilo que me quedó del inicio. Acá esto sería la esquinita que va a quedar en el centro del top, son 2 cadenas. Luego tejo 1, 2 y 3 varetas o puntos altos, 1 cadena y 1 vareta que va a ser el otro lado. Ahí me queda el principio de un triángulo que equivale a la mitad de un cuadradito granny. Voy a girar el trabajo, no voy a cerrar como cuando trabajo en círculo, sino que vuelvo girando el trabajo y voy a hacer lo mismo que hice antes. Sobre esta vareta que tengo abajo hago este inicio de vareta que hice antes, girando, pinchando y demás. Una cadena y en esta cadenita que me quedó aquí voy a tejer 3 varetas. Una vez que tengo las 3 varetas, tejo 1 cadena, voy a la esquinita de 2 cadenas y ahí voy a tejer 3 varetas. 2 cadenas, en la esquina siempre va a ser, durante el tiempo que trabaje este medio cuadradito granny, de 2 cadenas. En el mismo espacio 3 varetas. Una cadena y me voy a la cadena del inicio de la vuelta anterior. Ahí voy a tejer 3 varetas. Una cadena más y sobre la vareta inicial, ahí voy a tejer otra vareta. Esto se va a repetir todas las vueltas en que trabajes este tejido granny. Para volver giro, inicio con una falsa vareta. Una cadena, en la cadenita de abajo, 3 varetas. Una cadena, en el espacio intermedio, entre grupos de 3 varetas van 3 varetas. Una cadena, en la esquina son 3 varetas. Ups. 2 cadenas, otras 3 varetas. Es decir, se repite en espejo lo mismo que hice en este costado. Una cadena, en el espacio 3 varetas. Una cadena, en la última cadenita, 3 varetas. Una cadenita y una vareta en la vareta de inicio de la vuelta anterior. Así vas a tejer según la talla que estés queriendo lograr. La cantidad de vueltas de esta parte que se tejen en técnica de granny va a depender de la talla que estés tejiendo. Sí, bueno, así como está, por ejemplo, en este caso ya alcanzaría para el escote de un XS, o sea, un extra chico. Más que nada pensando en tallas para chiquis. Si haces un top en talla S, es decir, chico o M, serían 4 las vueltas que tendrías que hacer en esta técnica granny. Para L y XL serían 5 vueltas. Yo para mi top hice 6 vueltas de técnica de granny, que es lo mismo que vas a hacer. O sea, yo me sentaría 2 XL. Para 3 XL también 6 vueltas de granny. Más o menos esto te digo calculando como según las tallas de camisetas. Y así podés ir aumentando, por ejemplo, 4 XL o 5 XL serían 7 vueltas, 8. Eso depende también de tu gusto. Pero como el efecto es que sea una especie de escote medio halter, entonces como queda más chiquito y muy aproximado a lo que sería más o menos el tamaño del escote, entonces serían esa cantidad de vueltas. 3 para XS, 4 para SI y M. Para L y XL serían 5 vueltas, 6 vueltas para 2 XL, 3 y 3 XL. Y una vuelta más 7 serían para 4 XL, 5 XL. Yo ahora empezaría, si es que voy a tejer, por ejemplo, para una talla XS, es XS, yo ahora tejería para una talla XS, el inicio de las vueltas que son solo de varetas. En realidad, en este color voy a continuar tejiendo después para una talla L, que te voy a mostrar porque hice, inicié el trabajo para mi hermana que usa talla L. Bueno, si yo acá en este, que es XS, ya empiezo a tejer en las vueltas de vareta, lo que voy a hacer es lo siguiente, acá esta vareta y cadena hacía las veces de un aumento, y esto yo ya no lo voy a conservar, es decir, voy a dejar de aumentar en esta parte y solamente voy a tener aumentos en la esquina que va a ser, digamos, la parte inferior, que es lo que apunta hacia la parte del ombligo, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es, sobre la vareta que tenía la vuelta anterior, una vareta. Esto es bien sencillito, no tiene muchos secretos. En la cadena tejo otra vareta. Sobre las tres varetas que vienen, una vareta en cada punto. Así, en realidad, seguís en lo que es el costado, siempre tejiendo una vareta sobre cada punto, es decir, una vareta sobre una vareta, una vareta sobre una cadena. Entonces voy a completar todo hasta llegar a la esquina y ahí te muestro cómo va a ser el aumento porque es distinto de cómo lo venía haciendo. Una vez que llego a la esquina, una vez que tejí una vareta sobre cada punto, en las dos cadenitas que tenía acá, voy a cambiar la forma de aumentar. Antes, con el medio cuadradito granny, eran tres varetas, dos cadenas, tres varetas. Ahora va a ser dos varetas. Una cadena y dos varetas. Con esto va a ser suficiente para seguir haciendo los aumentos. Y luego vas a tejer por el otro costado, otra vez, una vareta sobre cada punto. Es decir, sobre los grupos de varetas, una vareta sobre cada punto. Y en las cadenas, una vareta. Así, hasta completar toda la vuelta. Y en esta esquinita va a ser una vareta en la cadena y una vareta sobre la vareta. Aquí ya terminé esta vuelta, ves que hice una vareta en cada punto. Voy a girar y voy a seguir de ahora en más trabajando de esta manera. Es decir, una vareta sobre cada vareta del costado. Sin aumentos en el costado. Esta parte es lo que va a corresponder a lo que va a ser la sisa. Esto, ves que se empieza a achicar, no crece hacia este lado. Y eso va a ser lo que va a formar la sisa. Entonces, tejo una vareta sobre cada vareta. Y al llegar a la esquina, vuelvo a hacer, como hice en la vuelta anterior. Dos varetas, una cadena y dos varetas. Te voy a mostrar una vez que llegue ahí. Acá llegué a la esquinita. Donde hago el aumento. Acá encontré la cadenita. Tejo dos varetas. Una cadena y dos varetas. Y después, por el otro costado, vuelvo a tejer una vareta sobre cada punto. Bueno, yo ahora voy a completar y te voy a mostrar, te voy a contar entonces en otra pieza. Cómo estuve tejiendo, la que te digo que es de mi hermana. Aquí, yo ya tengo lista la pieza central de lo que sería el top de mi hermana. Que te había dicho que estaba tejiendo en un talle L. Y como verás, a diferencia de la otra pieza que estaba tejiendo, que hice tres vueltas de granny. En este caso, hice cinco. Y comencé a tejer en varetas. ¿Hasta dónde vas a llegar tejiendo con las varetas? Bueno, yo te voy a dar rapidito unos números para que, bueno, yo te aconsejo que tengas ahí un cuadernito o una anotadora. Vas a contar la cantidad en total. Yo te voy a dar lo que sería un mínimo de cantidad de vueltas que te va a servir para cubrir la parte del busto. Y tomar una parte de lo que sería el abdomen. Si vos querés hacer más corto o más largo, bueno, podés variar. Pero eso sería más o menos una medida que después nosotros vamos a alargar un poquito más con unas vueltas de granny al final. Que te voy a mostrar después de que termine la pieza principal. Básicamente, si vos tejés en talle XS, vas a tejer en total entre las vueltas de granny y las vueltas de vareta, unas diez vueltas en total. Y así vas a ir agregando una vuelta más, principalmente en esta parte. Para aumentar en cada talle, es decir, si son diez vueltas para un talle XS, digo, en total, entre granny y vareta. Para el talle S o chico van a hacer once vueltas, doce para mediano, trece vueltas para L o grande, para XL, 14. Para el 2XL, que es el talle que yo tejí para mí, hice quince vueltas en total. Y dieciséis para 3XL. Y si querés aumentar más a 4XL, 5XL, vas agregando una vuelta más a cada uno. Obviamente que eso es como un mínimo para más o menos lograr el efecto del top como yo te mostré al inicio. Si querés hacerlo más largo, lo podés tejer más largo, obviamente. Entonces, una vez que llegas a esas cantidades que te dije, diez vueltas para XS, once para S, doce para M, trece para L, catorce para XL, quince para 2XL, dieciséis para 3XL y así. Vas a empezar a trabajar con las disminuciones que van a ir por abajo para que esto haga una línea recta. Yo te digo imaginariamente todavía porque no te lo estoy mostrando. Para hacer una línea recta y ya empezar a darle la forma del top. Y avanzar hacia la parte de lo que serían los costadillos. Entonces, yo acá ya tengo una parte de la vuelta. Voy a desarmar. Mi hermana me pido que sea un poquito más largo que el que yo me hice para mí. Pero, por eso le agregué una vuelta más, creo. Pero, al final le voy a hacer un par de vueltas en técnica de granny. Eso es lo que le voy a agregar al largo. Te voy a mostrar cómo vas a empezar a trabajar las disminuciones para en la parte inferior. Hacer el borde recto. En este caso, como yo llegué a la cantidad de vueltas que quería para llegar a la parte inferior. Y me toca una vuelta de guida hasta abajo. Lo que voy a hacer es tejer. Fíjate que acá me quedan 3 varetas todavía por tejer. Voy a tejer una vareta más. Voy a saltear estas 2 últimas. Y voy a tejer en este espacio de una cadena una vareta. Y ahí ya tengo una primera disminución. Si, en cambio, tuviera que tejer en una vuelta que va hacia la sisa, lo que voy a hacer es tejer la vareta en el espacio y saltear al inicio de la vuelta. Eso, por ejemplo, ahora para volver, ya no voy a seguir tejiendo del otro lado. Voy a tejer directamente en uno de los costados. Es decir, ahora vamos a empezar a tejer por separado hacia cada costado del topo. En este inicio lo que voy a hacer es tejer el inicio de vareta, pero pinchando en el huequito que me quedó en la disminución. Hago esa vareta y salteo las 2 primeras que me quedaron después de ese huequito. Y salteo esas 2 y en la siguiente empiezo la vuelta de varetas sin más y así sigo hasta llegar al otro borde que sería una de las sisas. Y tejo todo en vareta. A la vuelta vuelvo a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior. Te voy a mostrar una vez que esté volviendo. Entonces tejo todo en varetas hasta llegar a este borde y vuelvo otra vez y voy a hacer una disminución al final. Bueno, yo ya fui hasta la sisa y volví hasta este ángulo. Ves que acá están las disminuciones que hice en las 2 vueltas anteriores. Voy a repetir lo que hice en esta vuelta. Es decir, me faltan 2 varetas acá y me queda el espacio y la última vareta que es la que queda inclinada y ayuda al efecto del borde recto. Entonces lo que voy a hacer es saltear estas 2 varetas y en el espacio, inserto el banchillo y tejo una vareta más. Y así sigo. Si querés lo podés tejer sobre el puntito. Es lo mismo. De todos modos, después nosotros vamos a tejer unas vueltas en técnica de gran. Y otra vez para volver, girás, tejés la falsa vareta sobre la primera vareta inclinada, que es la de la disminución, salteas 2 varetas y ahí seguís. Y así se va a ir achicando y formando el borde inferior. Esto quedaría acá. Vamos a girarlo. Se va a formar así recto y después también de este lado. Cada lado por separado vamos a seguir. ¿Hasta dónde vas a seguir tejiendo? Te voy a dar una serie de medidas, así que agarra el cuadernito y te voy a ir apuntando. Las medidas son así. Vos vas a tomar, por ejemplo, tu centímetro y vas a tomar como referencia esta puntita. Suponete, yo estoy tejiendo de este lado ahora. Y voy a medir desde el centro hasta donde está la puntita, más o menos en ángulo recto, ¿sí? Cuando vos llegues a esta, entonces la referencia sería desde acá hasta la punta. Lo mismo del otro lado. Bueno, una vez que ya terminás de un lado, ya sabes la cantidad de vueltas que vas a requerir. Esto, por supuesto, si vos seguís tejiendo va a ir quedando más abajo, más abajo. Pero vos vas a buscar dónde queda el angulito acá de la sisa. Este acá. Y medís hasta el centro, más o menos en ángulo recto. Si tenés una escuadra, podés usar una escuadra, pero es más o menos a ojo igual. Si no, no medís acá, no medís hasta el centro, sino así en ángulo recto con respecto a la línea del centro. ¿Qué medida vas a tener que tener? Para un talle XS de aquí hasta acá, necesitas que el tejido tenga unos 32 centímetros. Para una talla S, la medida del centro hasta la puntita sería 35 centímetros. Para un M, 40, 43 para un L, 48 para un XL, 52 para un 2 XL, 56 para un 3 XL, 60 o 61 para un 4 XL y 65 para un 5 XL. Estas medidas que te doy están calculadas sobre una especie de patronaje para telas de tejido. Bueno, entonces, una vez que vos alcanzás esas medidas que yo te acabo de decir, espero que hayas notado y si no, vuelve atrás un poquito en el video y toma nota. Entonces, cuando llegues a esa medida, además de hacer las disminuciones por la parte inferior, vas a empezar a hacer disminuciones, del mismo modo, disminuciones en la parte superior. O sea, te van a empezar a quedar las disminuciones acá abajo y en este lado. Yo te voy a mostrar nuevamente, cuando llegue a esa medida que necesito, cómo va a ir quedando entonces la disminución de abajo, que esto se va a seguir haciendo, cada vez van a ser menos puntos. Y vas a hacer disminuciones para hacer un corte así, también en ángulo recto. Y ahí estaría el bordecito donde vas a insertar el cordón para los ajustes tipo corset atrás. Bueno, en este costado yo ya llegué a la medida que te decía que tenías que tomar en este sentido, desde el centro hasta la puntita. En realidad, tomas esa medida estirando un poco el tejido, ya que este cede, como te dije antes, como si fuera una tela cortada al bies o al sesgo. Entonces, una vez que llegas a esa medida, que ya estás disminuyendo en la parte inferior, también vas a disminuir ahora en esta parte para que quede recto hacia abajo. ¿Y cómo vas a hacer? Vas a tejer en el primer punto, bueno, esta falsa vareta que yo vengo trabajando desde hace rato, o las tres cadenas que equivalen a una vareta. Vas a hacer lo mismo que haces en el borde inferior, es decir, salteas los dos puntos siguientes y en el otro empezás a tejer la serie de varetas hasta llegar al otro extremo donde vas a hacer el mismo tipo de disminución. En este caso, a mí la medida me coincidió con que yo tenía que empezar a disminuir en la parte superior, pero si te pasa que en realidad llegas en el sentido contrario, lo que vas a hacer es lo mismo que voy a hacer aquí abajo. Es decir, vas a tejer todo en punto vareta y al llegar al punto donde tenés que hacer la disminución, vas a saltear dos puntos y tejer sobre la última vareta. Como te mostré, ¿qué hice aquí abajo? Viste que acá, entonces quedan estos dos puntos, yo los salteo y tejo una vareta. Vuelvo. Nuevamente hago esta falsa vareta para empezar la vuelta siguiente, salteo estos dos primeros puntos, tejo en punto vareta. Toda la vuelta. Como yo ya disminuí varios puntos, aquí me queda cortita la vuelta. Me quedan dos varetas, el espacio y la última vareta, salteo estas dos y pinchando en el espacio. Al final, hago una vareta y listo. Y así tejo hasta, ves que ahí se empieza a formar la esquinita. Tejo la primera vareta en el huequito que me quedaba, salteo estos dos puntos, tejo en el siguiente, tejo en el otro. Salteo estos dos, salteo estos dos y tejo en el espacio que me quedaba al inicio de esta vuelta. Y ahora, este por terminar, en este caso, solamente me toca tejer una vareta en el espacio, este que queda abierto, y una vareta en el otro. Puede pasarte que te quede, por ejemplo, más de dos varetas acá en esta vueltita. En ese caso, bueno, vas a tejer, por ejemplo, si te quedan tres, tejes en el centro y salteas las otras varetas. Y ahí ya se forma la esquina inferior, ves que? Y la superior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el bordecito. En este caso es muy sencillo, solamente en la parte del centro de la espalda vamos a tejer puntos bajos. Y vamos a hacer unos arquitos que van a ser los espacios por donde van a pasar las tirillas para hacer el ajuste. Después en puntos bajos por arriba y demás. Después los vareteles. Entonces, en este caso, bueno, me coincidió con que me queda abajo. Yo voy a definir que esto es el derecho, entonces acá voy a volver por el costado tejiendo en punto bajo. En cada espacio que me queda acá en estas disminuciones voy a tejer dos puntos bajos y sobre el lugar donde pinché la vareta de abajo, ahí voy a tejer un punto bajo más. Acá voy a hacer cuatro cadenas, voy a volver hacia atrás, hacia el primer puntito, voy a hacer un punto deslizado y voy a retornar tejiendo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ahí se forma un ojal por donde voy a pasar el cordón. Sobre el punto bajo de la base, hago un punto deslizado y tejo nuevamente en el espacio que sigue, dos bajos, un bajo en la base de la vareta que tejí anteriormente, dos bajos, un bajo en la base de la vareta, y ahora vuelvo a tejer cuatro cadenas, vuelvo hacia atrás, es decir, salteo dos bajos y en el siguiente hago un punto deslizado, cinco bajos sobre este arco que formé que es el ojal, un deslizado sobre la base del bajo desde donde empecé la cadena, en el espacio siguiente son dos bajos, un bajo en el inicio, acá puedo tejer dos bajos más, un bajo en la vareta, y hago otra vez otro ojal, de la misma forma. Si te queda más pequeño, obviamente que por ahí vas a hacer dos ojales en lugar de tres, y si haces una talla más grande, quizás llegues a formar cuatro ojales. Luego llegamos a la parte superior, entonces lo que vas a hacer es tejer sobre los cuerpos de las varetas, ahí vas a tejer en el cuerpo de la vareta dos puntos bajos, y en el espacio de la base, un punto bajo más. Acá tengo el cuerpo de la vareta, tejo dos puntos en ese cuerpo, y en la base un punto. Así, hasta que llegues a la esquinita, a la punta, donde pasamos de la vuelta de granny a la vuelta de varetas. Ahí te voy a mostrar cómo seguir con el bretel. Cuando llegas a la esquinita del escote, ves, acá eso completé todos los puntos bajos del bordecito, y llego acá a la parte en que se juntan las vueltas de vareta y las vueltas de granny. Ahí voy a hacer un punto bajo, y voy a empezar a tejer el cordón, y voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacer una cadena sobre el tope del bajo, voy a volver a pinchar y sacar una lazadita, y tejer, pasar una lazada sobre esas dos que me quedaron en el ganchillo. De estas dos hebras, pincho en la que está más lejos, y saco una lazada. Y me quedan dos lazaditas sobre el ganchillo, saco un punto a través de ella. Nuevamente, tengo esta y esta lazada, en la segunda pincho, saco una lazada, tengo dos, y voy a sacar una lazada a través de esas dos. Y así voy a tejer un cordón, que en mi caso, para mi talla, para todas las vueltas que yo le di al cordón, más o menos tiene entre 90 y 100 centímetros, es decir, un metro. Bueno, así sigo tejiendo, una vez que llegué a la puntita, te voy a mostrar cómo volver. Una vez que llegas al extremo, yo en este caso tejí cerca de un metro, como te decía, pero puedes hacer un poco más corto, si haces una talla más pequeña, o un poco más largo, en el caso de que hagas las tallas más grandes. Y entonces, al llegar al extremo, vos puedes optar por lo siguiente, si se trata de una talla pequeña y el gusto de la persona que va a usar el top es pequeño, ten en cuenta que esto, todo el bretel va a ayudar, no solamente a armar el top, sino a hacer el ajuste del mismo alrededor del cuerpo. Bueno, en ese caso el bretel puede ser finito, no es necesario, digamos, que sea muy grueso, porque no va a sostener mucho, y puede resultar cómodo de usar. En ese caso, simplemente volvés tejiendo, así como estoy haciendo, con puntos deslizados. Si, en cambio, estás tejiendo una talla un poco más grande, y preferís que el bretel sea más grueso, que es lo que se suele usar, por ejemplo, cuando se opta por usar bikinis o trajes de baño, por ejemplo, en tallas más grandes, se prefiere el uso de breteres más anchos, que no solamente sirvan como un buen sostén, sino que además no lastimen la piel y el músculo al apoyarse, porque si es muy finito, se mete, digamos, en el músculo, y hace doler. Entonces, en esos casos, puedes utilizar el recurso de tejer una vuelta de regreso, que sea en puntos bajos, o incluso en medias varetas, como en este caso así. Entonces, se hace un bretel un poquito más ancho, varetas también puedes hacer incluso, el bretel se hace un poquito más ancho, y es un poco más cómodo. Así, volvés sobre los mismos puntos, y al llegar al escote, seguís trabajando con puntos bajos. Ahora yo termino esta vuelta, y te voy a mostrar cómo sigo. Aquí yo llegué al inicio del cordón, lo que voy a hacer es tejer un punto bajo sobre el tope del bajo que tenía antes del cordón, es decir, acá yo tejí un punto bajo, y acá saqué la cadena. Y lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo el bordecito sobre el escote, que es la parte, esta parte acá del medio cuadradito grande. Me voy a encontrar nuevamente con espacios de varetas, y espacios intermedios, donde voy a tejer sobre el cuerpo de la vareta, dos puntos bajos, y en este espacio intermedio, un punto bajo. Así, hasta llegar a la otra esquina, que es donde se hace la transición entre el punto granny y la vareta, que ahí es donde voy a hacer el otro bretel. Después voy a continuar por toda la sisa, y voy a volver a tejer sobre el costadito, que es, digamos, la parte del centro de la espalda, de la misma manera, como hice acá, solo que voy a hacerlo en espejo. Y una vez que llegué hasta el final, te voy a mostrar cómo hice yo, para alargar un poquito con un borde de vueltas de granny. Bueno, aquí ya terminé de hacer el borde en la parte central de la espalda, todo alrededor de la sisa, el escote, terminé los dos cordones, y lo que me faltaba mostrarte era esta parte, que ya terminé. Lo que me falta ahora es lo último, así que si llegas hasta acá, lo que te queda es lo que sería la terminación. Como yo terminé mi top, como para darle un poquito más de largo, esto es opcional, obviamente, vos podés no hacerlo. Lo que yo hice fue, y bueno, acá estoy trabajando en la parte inferior, donde hice todas las disminuciones, y quedaron estos huequitos. Entonces voy a aprovechar esos huequitos, y en esa parte, acá yo terminé, por ejemplo, con un punto deslizado, en el último punto, y ahí ya estoy lista para empezar a trabajar lo que sería esta última vuelta, estas últimas vueltas del borde. En el caso de mi top, el negro, yo hice tres vueltas, simplemente usando la puntada granny. Entonces empecé a trabajar en cada espacio tres varetas, y luego, según como quieras, más ajustado o más flojito, puedes poner una cadena de separación, como cuando trabajamos el medio cuadradito granny. Entonces, en cada espacio, es lo que estoy tejiendo mientras hablo, hago tres varetas, y puedo hacer la separación de una cadena. Ahora, si a vos te parece que te queda muy flojo, muy abierto, o se va haciendo como un voladito, y no te gusta, puedes evitar usar la cadenita de separación. De todos modos, ten en cuenta que cuando lo utilices, seguramente esto se va a estirar, porque está hecho para que se ajuste al cuerpo, así que está bien esa cadena de separación. Entonces, simplemente, en mi caso, lo que yo hice con mi top, fue hacer tres vueltas de este punto de granny. Cuando cambies de vuelta, seguramente que te vas a encontrar que vas a tener que hacer distinta la distribución de los puntos, así que bueno, yo empecé en este caso con tres varetas, una cadena, tres varetas, una cadena, y ahora te voy a mostrar cuando termine con esta vuelta, cómo hago para volver y que me queden bien ubicados los puntos. Antes de mostrarte cómo queda la vuelta que sigue, te voy a mostrar que acá llegué al centro de la parte inferior y tengo un pequeño espacio. Voy a tejer también como en los otros espacios, me va a quedar por ahí un poquito más holgadito, pero es lo mismo, en este espacio del aumento simplemente hice lo mismo que en los otros espacios. Bien, aquí terminé esta vuelta, ves que acá me queda, acá voy a hacer lo siguiente para que me quede mejor terminado, voy a tomar este puntito acá y con eso completo mis tres varetas del final. Lo que hago es dar vuelta al trabajo y proceder a trabajar la vuelta siguiente. Sobre la primera vareta tejo una vareta, hago la cadena y paso al espacio siguiente y ahí voy a tejer tres varetas. Entonces, así yo evito que se haga un aumento que se haga como un voladito y continúo tejiendo así hasta el otro lado. En el caso de que quieras continuar, bueno, esto lo puedes tejer hasta el largo que vos quieras. Yo, como te dije, al mío le puse tres vueltas. Voy a preguntarle a mi hermana si quiere tres vueltas o quiere más porque por ahí le da un poco de pudor o no sé, no le resulta cómodo que sea cortito y voy a seguir tejiendo de la misma forma. Entonces voy a alternar una vuelta como esta, o sea, empezando con tres varetas en los espacios y otra vuelta como en este caso que cuando me encuentro con las tres varetas abajo tejo solo una en la primera o en la última del otro lado, una cadena y me voy directo al otro espacio y ahí tejo las tres varetas así en toda la vuelta. Y básicamente eso sería todo. Entonces lo que tendrías que hacer para hacer la terminación si le quieres poner algún adornito más, algún puntito más o lo que sea, pero ya con esto tenés lo básico de este top. Es muy cómodo de usar una vez que le encontrás el modo de ajustar y yo lo que hice te voy a mostrar así sin terminar. En el caso del mío, a ver si puedo alejar un poquito para que se vea mejor. Es lo siguiente. Los tirantes. Los tirantes vienen así, de aquí arriba. esto sería por ejemplo más o menos la altura que necesitas. Esto se estira, así que no tiene que ser muy muy largo y se encuentra con el lado opuesto. O sea, yo para enhebrar en estos ojales no voy a hacer en el del mismo lado sino que voy a pasar al ojal, el primer ojal del otro lado. esta ya es una altura que es suficiente por lo que te decía se estira bastante y el otro del otro lado hago lo mismo y acá vas a enhebrar como se enhebraría por ejemplo no sé un corsé o las zapatillas por ahí si querés para que te resulte un poco más más seguro le puedes hacer un nudo acá como hice yo en el mío para que no se me estire tanto para abajo y una vez que está fijo haces el resto de cruces del cordón y luego cuando ya está todo te lo pones y lo ajustas y no hay mucho secreto te lo puedes poner ya así enhebrado y lo otro es que como esto se abre y se adapta al cuerpo o sea es medio flojito para eso se va a transparentar un poco lo que hay abajo entonces si solamente tenés la piel si no te da pudor adelante usalo así como está si lo tejés un poco más cerradito igual por ahí se abre un poco esta puntada y no te no te copa mucho no te gusta mucho que se note lo que está abajo entonces te recomiendo que le hagas una 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 segunda capa si un forro por dentro por ejemplo en una tela que sea bien elastizada y puede ser del mismo color o un color aproximado o un color como vienen estas telas que te comentaba al inicio que se llama segunda piel que viene en varios tonos en beige en negro en blanco en beige más subido o en marrón y entonces no se va a transparentar nada de lo que de tu piel o de tu gusto y eso sería digamos básicamente yo lo que hice fue cortar siguiendo esta silueta hasta el equivalente del borde del costado si así yo lo puse sobre la tela lo fui cortando le hice todo un borde en máquina de coser familiar en zig zag un bordecito y después lo fui cosiendo como era sobre un tejido negro lo cosí en la máquina y no se nota digamos por entre la punta en este caso por ahí se va a notar un poquito más y quizás te conviene coserlo a mano si esa tela que te digo se es bien elástica así que se adapta a la forma del cuerpo lo mismo que el tejido si no puedes optar por otro tipo de telas por ejemplo algún morle de algodón que es amigable digamos con la piel o quizás algún jersey de algodón o algo por el estilo o alguna tela que tengas que sea elastizada no te conviene que sea una tela plana y rígida bueno y eso sería básicamente todo bueno espero que les haya gustado el proyecto que les presenté hoy yo sigo con mi top que es súper cómodo para cuando hace mucho calor y bueno quería despedirme de ustedes pero antes de eso les quería comentar un poquito digamos las circunstancias de por qué vengo por acá después de mucho tiempo les había prometido que les iba a publicar el tutorial el fin de semana pasado pero realmente como ya les advertí en una publicación estuve a principios de marzo con dengue estuve más de una semana de reposo bueno me tocó cursar la enfermedad con mucha fiebre estuve con náusea bueno un montón de cosas no tuve muchos dolores como le pasa a mucha gente sí y algunos dolorcitos articulares y demás pero después de que me recuperé que empecé las actividades me quedaron algunas secuelas por ejemplo todavía sigo experimentando un cierto cansancio y eso hace que por ahí bueno la poca energía que llego a juntar en el descanso la dedico más que nada a lo que es el trabajo diario que tengo que es la docencia que ya les comenté en algún momento y justamente esta es la época de inicio de las actividades y lo otro que me quedó también es un dolor en las manos un dolor articular creo yo que es articular que me quedó en las manos y en los pies eso todavía no se me va así que bueno esa fue un poco la razón por la cual me retrasé en compartirles y terminar de tejer y grabar el tutorial así que bueno esto es una especie de disculpa de todos modos quedo atenta a sus comentarios me gustaría que me escriban diciéndome qué les parece el top si lo van a hacer o si lo hacen que publiquen por ahí las fotos y me enlacen o me comenten aquí abajo me compartan el enlace si yo voy y veo y después incluso podemos compartir esas fotitos juntarlas en algún video o yo las comparto en el instagram etiquetándolas etiquetándolos nuevamente les invito a que se suscriban al canal y bueno no se olviden de apretar la campanita si reciben la notificación de los próximos tutoriales o podcast tengo ganas de hacer un podcast contándoles en qué estuve estos tiempos además de con dengue por lo menos el tiempo previo que estuve tejiendo algunas cosas y cosiendo también y de paso se visitan y se encuentran con mango que es nuestro parte de nuestra familia el miembro perruno ustedes no la ven atrás de la cámara está Manchi que suele aparecer en los videos se suele sentar justamente ahí de milagro no se están peleando por el lugar así que bueno también eso es parte de los videos que suelo compartir y seguramente vendrá algún tutorial tengo pendiente uno sobre tejido a dos agujas que había pensado hacer el tercer martes de cada mes en este caso se me pasó también por las mismas razones y en este caso creo que voy a hacer uno sobre cómo tejer en estilo continental la otra vez te mostré uno sobre estilo inglés y seguramente algunas prendas más porque estoy también armando algunos diseños de tops yo estoy medio a contramano acá en el hemisferio sur ya empezamos el otoño pero donde yo vivo tres misiones suele haber pequeños veranillos incluso en pleno invierno en pleno junio así que no está de más tener algo así bien fresquito y si no también este tipo de top ustedes lo pueden usar debajo de una camisa de un camisaco así como lo que acá llamamos bajo atrás bueno y voy a ver cómo hago si es que este top se transforma o no en un vestido o por lo menos con otro color quizás los espero en un próximo video muchas gracias a toda la gente que se suscribió que me dejó comentarios y demás y bueno seguramente que también vendrá algún video al estilo de las técnicas o consejos o hacks de crochet como el que les compartí que tanto les gusta les deseo si es que ustedes festejan unas felices pascuas y si no observan los festejos religiosos porque digamos no no profesan la misma fe que aprovechen los feriados donde donde los tengan y que tengan una buena semana que lo pasen muy bien que coman chocolatito que lo pasen muy bien que descansen que tejan mucho y espero sus comentarios sus likes que compartan el video si es que les copa nos vemos entonces en un próximo video chau chau chau